Es la nevada más intensa en Madrid desde hace 50 años. El temporal Filomena tiene colapsada no solo a la capital, sino a distintas zonas del centro y el este de España. Todo el país está en alerta, donde no es por la nieve, lo es por lluvias abundantes, viento y oleaje. Un temporal que ya ha dejado al menos dos víctimas mortales en la provincia de Málaga y otras dos en la Comunidad de Madrid. El ministro de Transportes, José Luis Ábalos, ha pedido a los ciudadanos que se queden en sus casas ante una situación que ha calificado de grave y ha explicado las prioridades de actuación del Gobierno. La principal preocupación que tenemos ahora es la de dar auxilio a las personas que siguen atrapadas en las carreteras. En segundo lugar, para garantizar la movilidad del personal crítico, es decir, aquel que tiene que atender necesidades, en este caso de transportes, para nosotros, como son los maquinistas, ferroviarios, los controladores aéreos, el personal logístico. También garantizar los servicios esenciales y finalmente el abastecimiento. El temporal ha causado múltiples incidencias en la red de carreteras, trenes, tráfico aéreo y de navegación. En la ciudad de Madrid, en alerta máxima, la acumulación de nieve ha llegado a los 60 centímetros de espesor. Aquí, junto a la paralización de la circulación, árboles caídos o desperfectos en las cubiertas, conviven imágenes insólitas, como de ciudadanos esquiando por el centro de la ciudad, batallas campales en las plazas más emblemáticas, o muñecos de nieve en plena Puerta del Sol. ¿Se ve el reloj, no? ¿La mascarilla, chicos? ¿Se ve? ¿Se ve el reloj? Muchísimas gracias. 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 Venga, reloj un minutín. Sí. Con cuatro minutín.